Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Almohadilla trágica. Encuentran a Kill muerto con signos de violencia en Puerto Chiquito. Sosua. Fue encontrado el cuerpo sin vida de Kill, con evidentes signos de violencia en el sector Puerto Chiquito. La víctima fue identificado como Cristino Aquilino Jiménez Alice Kill, de unos 57 años de edad, residente en el proyecto habitacional La Unión. La identidad fue realizada mediante un documento que llevaba consigo, pero su cédula no apareció. Próximo al lugar fue encontrado un motor marca Apache color rojo. El levantamiento se realizó en presencia del médico legista actuante Díar Mario César López, quien certificó que el cuerpo presenta politraumatismo severo en el cráneo. Al momento tenía de unas 6 a 4 horas de muerto. Mientras que de inmediato las autoridades del Departamento de Investigación Criminales de la Policía Nacional iniciaron los procedimientos del lugar. Al menos 30 reclusos, entre ellos del PCC, se fugan de cárcel en Paraguay. Al menos 30 reclusos se escaparon este domingo de una cárcel en el sur de Paraguay, de los cuales 12 ya fueron recapturados, informaron las autoridades. Las primeras versiones indican que entre los fugados se encuentran integrantes del grupo criminal brasileño I, comando de la capital, PCC. Lo que tenemos es un dato preliminar de 30 personas que se fugaron, declaró el ministro de Justicia. Edgar Olmedo, sobre lo ocurrido en la cárcel de Misiones, situada a unos 200 kilómetros al sur de la capital paraguaya, Asunción. Los internos, que tomaron como rehén a uno de los agentes penitenciarios, lograron fugarse por un muro que rodea el penal, explicó el funcionario, que descartó de momento algún motivo. Saltar el muro, tomar de rehén a un personal, son situaciones que van a ser investigadas minuciosamente, afirmó el funcionario, que anticipó la intervención administrativa del lugar. Confirmó que, además de los guardias penitenciarios, en la prisión permanecen agentes policiales y militares encargados de resguardar el perímetro externo. Olmedo señaló que esa cárcel alberga alrededor de 1.500 reclusos, cuando su capacidad es para unos 900 internos. Está sobrepoblada en casi 600 personas, es la realidad de este penal, admitió. El ministro señaló que esta situación tuvo lugar después de que el viernes presentara su dimisión el director de ese penal, que aún no ha sido aceptada por su despacho. Además, indicó que días atrás se realizó un requisa en el pabellón que alberga a los integrantes del PCC, durante la cual se incautaron, entre otros, estupefacientes, armas y muchos objetos prohibidos. Consultado sobre la situación en la penitenciaría, el jefe de seguridad ciudadana de Misiones, el comisario Milciades Ramírez, confirmó la recaptura de 12 personas e indicó que está en marcha un operativo en la zona. Milciades Ramírez 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 Ramí Gracias por ver el video.